Primero, ¿qué tipo de membresía tienes? Busca tu número de membresía o PIN. Es una mezcla de tres letras y cinco números. Busca el número de membresía en tu contrato de socios adjunto al correo electrónico de felicitaciones, enviado por nuestro staff la fecha de compra o en el sitio web exclusivo para socios de ULC. Inicia sesión, ve a mi cuenta, detalles de la cuenta y encuentra el PIN. Una vez que localices el PIN, busca la segunda letra que indica tu nivel de membresía. Si posees una membresía de colección Premium, verás B para Bronze, S para Silver y G para Gold. Para los socios de la colección Platinum, P para Junior Presidential, E para Presidential y A para Grand Presidential.